La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo Mi hija acaba de morir, pero ven tú y impon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años Se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto Pensando que con solo tocarle el manto se curaría Jesús se volvió y al verla le dijo Ánimo, hija, tu fe te ha salvado En aquel momento quedó curada la mujer Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo Retiraros, la niña no está muerta, está dormida Se reían de él Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó La noticia se divulgó por toda aquella comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En la primera lectura, solo un detalle Estamos con Jacob en esta historia que vamos viendo en el libro del Génesis Una historia extraña esta de Jacob Este lugar donde en sueños ve esta escalinata Puerta de los ángeles subiendo y bajando desde el cielo a la tierra Y le llama a ese lugar Puerta Puerta del cielo, casa de Dios Y la iglesia recogerá de este sueño Él, quién y cuál es el auténtico lugar donde de alguna forma bajan Baja de los ángeles desde el cielo Y es puerta El cielo y casa de Dios Pues es precisamente la iglesia Y por eso veréis en muchas iglesias antiguas Antes de entrar en la Entrando en la iglesia, encima de la puerta Una inscripción antigua que pondrá esto Domus Dei et Porta Celi La casa de Dios y puerta del cielo Y lo es de una forma especial, sobre todo por lo que son los sacramentos Donde realmente en los sacramentos baja el cielo, la tierra Se hace presente realmente Cristo Por medio del Espíritu Santo Y que hace que realmente se pueda vivir en Dios Y Dios acercarse a cada uno de nosotros Aunque en origen la iglesia como tal Era simplemente y es El lugar de reunión de los cristianos Pero es un lugar de reunión precisamente para celebrar los sacramentos La acción de Dios Por eso la liturgia se le llamaba Antiguamente Opus Dei O sea, la obra de Dios Dios como actúa En medio de su pueblo Especialísimamente A raíz de la palabra de Dios La predicación y los sacramentos Para vivir la gracia Y poder vivir Los mandamientos de Dios Mientras que en el Evangelio Lo hemos leído tantas veces Está en los sinópticos Cada año lo vamos leyendo Este Jesús que está enseñando Se acerca a uno de los jefes de la sinagoga Uno de los jefes de los judíos Se arrodillan de Jesús Y le pide Y le dice Mi hija acaba de morir Pero ven tú Y pon tu mano sobre ella Y vivirá Es verdad que en los otros evangelios Hay pequeñas variaciones Algunos dirán Que está muy enferma Que vaya y por el camino Le dirán que ya ha muerto Bueno Son esos detalles Que hacen más auténtico el Evangelio Si todo coincidiera al 100% Sería más una falsificación Porque siempre los Se recuerdan las cosas de forma Cada uno con pequeños matices Pero siendo el núcleo totalmente auténtico Jesús se levanta Va con sus discípulos Y por el camino Esta mujer Que sufre flujos de sangre Se le acerca por detrás Se toca la horta del manto Pensando que se curará Y se cura Es verdad que los otros evangelios Nos dan muchísimos más detalles Pero no son tan importantes Esta mujer se cura Y nos explicarán Los historiadores Sobre todo de Eusebio de Cesarea En el siglo IV Que él era obispo Era historiador Hace la primera historia eclesiástica Y a la vez es obispo de Cesarea Y dice que todavía se conservaba En ese momento La casa de esta señora Y en el jardín Todavía se conservaba Una estatua que había hecho hacer Esta señora Ella arrodillada ante Jesús Que había sido curado por ella La señora como es lógico Estaba muerta Hacía ya 200 años Como mínimo Si no algo más Pero Era ese recuerdo De este milagro De este agradecimiento Y que era un lugar donde Esa estatua sola Y esa casa sola Ya evangelizaban Porque al preguntar Todo el mundo ya hablaba De Jesús Allí en esa casa Llega la casa La gente se burla de Jesús Si está muerto ¿Qué van a hacer? Y es el que la levanta La niña resucita Es esa resurrección No la de final de los tiempos Sino ese volver a la vida Pero que es un signo De la resurrección final Cristo que es El que manda Sobre la vida y la muerte Él es El Dios vivo Hecho hombre Al cual le obedece La naturaleza Le obedece Todo Porque Él lo es todo Pero solo hay una cosa Que no Quiere dominar Que es Nuestro interior Y nuestra alma Quiere que se la demos De forma libre Quiere que vivamos Con Él Y para Él Pero ahí no nos obliga Porque ahí nos da Esa libertad Para que Sirviéndolo a Él Para que Teniéndolo a Él Podamos llegar A la vida eterna Dieu Nosotros 永远 Por Los Los 사람� Mas Más арт Nath